...hasta los Estados Unidos, Silvana Quirós con nosotros, ella es periodista boliviana de Univisión Washington. Buenos días. Buenos días, Priscila, gracias a ti y a ustedes, un saludo muy grande a todos mis compatriotas en Bolivia y pues aquí muy contenta ya terminando una semana, una semana muy movida para todo el equipo de Univisión Washington, Priscila. Querida Silvana, cuéntanos por favor, porque ustedes han estado haciendo la cobertura, el seguimiento a todas las actividades del Papa Francisco allá en Washington y bueno, seguramente seguirán también los pasos en Nueva York. Así es, Priscila. Bueno, el Papa Francisco llegó a la base Andrews el 22, el martes por la tarde a las 4 de la tarde y fue recibido por el presidente Obama, generalmente el presidente Barack Obama y la primera dama no suelen llegar hasta la base Andrews para darle la bienvenida a líderes, son muy pocas veces que ellos hacen esto, sin embargo, ellos llegaron hasta el lugar acompañados también por el vicepresidente y también a sus hijas, llegaron hasta, en una comitiva muy grande, llegaron hasta la base Andrews para dar la bienvenida al Papa Francisco. Después el Papa pues tuvo una reunión al día siguiente, el miércoles, en la Casa Blanca, en la Casa Blanca donde él pues se juntó a otros líderes también de diferentes iglesias y algo, una nota muy, digamos que sobresalió de todo esto, es que tú sabes que este es un país de la libertad de expresión, de la libertad de religión también y es por esa razón que entre los invitados a la Casa Blanca habían personas que por allí tenían alguna ideología diferente a lo que es el catolicismo, sin embargo el Papa Francisco, pese a que el Vaticano estaba opuesto a ciertos invitados que llegaron hasta allá, pues no se pronunció al respecto, pero lo que sí te puedo decir Priscila, él ha traído alegría, alegría y me imagino que tú sabes bien de eso porque también lo conociste personalmente, pero te puedo decir que la capital se ha inundado de alegría, gente que ni siquiera lo conocía, estamos hablando de personas que por allí, no tienen religión o no son católicos, y ellos llegaron también hasta la explanada para darle la bienvenida, el día miércoles él realizó un recorrido en su Papa Móvil, aquí muy cerca a los monumentos, y después ayer jueves ya en el último día se presentó ante el Congreso, es la primera vez que un Papa da un discurso ante un Congreso que en ese momento está muy dividido con temas, por ejemplo, inmigración, el tema en que él también se centró bastante, y aunque el discurso fue muy sutil, él pues puso a llorar a muchos de los legisladores que se encontraban allá, uno de ellos, el que lo invitó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, como jueces en Bolivia, estamos hablando de John Painter, que es un personaje que está totalmente opuesto a todo lo que son las legislaciones pro inmigrantes, o las legislaciones que protegen a las familias latinas aquí, sin embargo, él fue el que invitó al Papa Francisco, y él mismo tuvo que escuchar este discurso, que lo llevó hasta las lágrimas en muchas ocasiones. Pero eso sí, te puedo decir. Definitivamente esta presentación y estas palabras, por primera vez en el Congreso en los Estados Unidos de un Papa, y en este caso el Papa Francisco, un Papa latinoamericano, un Papa hijo de inmigrantes, que resaltó muchísimo eso en su visita a los Estados Unidos, ¿es lo que esperaban los inmigrantes? ¿Esperaban ese mensaje y ese apoyo del Papa? ¿Se sintió? Sí, te puedo decir que sí. Fue un mensaje muy sutil, un mensaje que no fue al punto, fue un mensaje que no fue como un regaño, sin embargo, fue de manera sutil. Él dijo, yo soy hijo de inmigrantes, ustedes, las personas que están aquí, muchos de ustedes son descendientes de inmigrantes, tenemos que darle la oportunidad a los inmigrantes. También se pronunció en temas como el medio ambiente, y en este tipo de temas, por ejemplo, nuevamente, hay una Cámara de Representantes muy dividida, porque muchos de ellos no están de acuerdo con las legislaciones que apoyan en cuidar el medio ambiente, y ese fue otro de los puntos que él recalcó y enfatizó. Al final, él dio un discurso también en el Cardino Oeste, donde estaba muchísima gente reunida esperándolo, y él dijo a todos que les dio la bendición, y también pidió a aquellos que no creen, o a aquellos que no rezan, que le deseen cosas buenas. Bueno, es característico ya del Papa Francisco, ese tipo de mensajes y pedidos a la gente que llega a verlo, a acercarse, que puedan rezar por él. Hoy jornada intensa también en las Naciones Unidas, hablará el Papa Francisco en Nueva York. Así es, así es, ayer ya llegó a Nueva York, la Gran Manzana estuvo muy pendiente a todo lo que es el recorrido del Papa Francisco. Lo que te puedo decir, Priscila, que me llamó mucho la atención, este es un país, como te digo nuevamente, de diferentes religiones, solamente un poquito más del 20% son católicos en este país. Sin embargo, tú podías apreciar en las calles, aquí en el Distrito de Colombia, en la capital, podías apreciar a las personas cómo trataban de hablar hasta español, estamos hablando de anglosajones, de afroamericanos, que trataban de hablar español, y por ejemplo a mí que salía a las calles haciendo un reportaje, me venían a saludar y me trataban de decir que viva el Papa, y como te digo, le dio un tono de unión, en un momento en el que se necesitaba la unión, porque hemos venido escuchando un discurso de mucho odio en los últimos días con algunos candidatos, como por ejemplo Donald Trump, que han puesto al país dividido de alguna manera, sin embargo, lo que ha traído y lo que sigue llevando hasta Nueva York y este fin de semana hasta Pensilvania, es un mensaje de unión y un mensaje de amor hacia el prójimo y amor hacia los inmigrantes. Querida Silvana, muchísimas gracias, de verdad un placer tenerte en el programa, estamos desde el estudio en directo de Univisión Washington, donde Silvana acaba de terminar su programa y nos concede estos minutitos para contarnos todo lo que está sucediendo. Es un placer y muchísimas gracias, hasta un siguiente contacto querida amiga. Muchísimas gracias a ti y un saludo muy grande a toda mi querida Bolivia, los quiero mucho y muchas gracias por este contacto también Priscila. Chao Silvana, buen día.